Muy buenos días con todos, se va a dar inicio a la sesión de la fecha 6 de marzo del año 2012 y como primer acto le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valareso Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Al cuórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuórum de ley damos ahora sí por instalada la sesión. Bueno, quiero comentarles que hoy nos acompaña en sala el señor Ángelo Arias Ulfe, que es un alumno destacado del Colegio Sipión Yona, del turno de la mañana, Ángelo tiene 16 años, fue alcalde municipal hasta el año pasado y ahora pertenece al Consejo Escolar Distrital de Miraflores como regidor distrital. Aparte de eso, Ángelo está participando de este programa que se llama Un Día con el Alcalde, donde invitamos a algunos estudiantes escolares para que nos acompañen y para que participen en todas las actividades que tiene el alcalde durante el día. Bienvenido, Ángelo. Y ahora sí damos paso al siguiente punto de la sesión. Aprobación de actas. Muy bien, todos los miembros del consejo tienen las actas del caso en su posesión, las han podido revisar. Entonces vamos a proceder a la aprobación respectiva. Aquellos que estén a favor, si van a levantar la mano en señal de conformidad, han quedado aprobadas las actas por unanimidad. Siguiente punto. Estación despacho. En despacho, señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un oficio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el mismo que voy a dar lectura. Oficio número 110-2012-MML-ALC. Señor Jorge Muñoz Huelza, alcalde de Miraflores. Escribo al presente para saludarlo y agradecerle el invalorable apoyo brindado el viernes pasado durante el incendio ocurrido en la Galería La Cochera, en el centro de nuestra ciudad. La Municipalidad Metropolitana de Lima está realizando grandes esfuerzos por mejorar las condiciones que permitan prevenir hechos lamentables como los ocurridos. Tenemos la seguridad que el municipio que usted lidera es un gran aliado en esta tarea. Agradeciendo nuevamente su valiosa y solidaria colaboración, hago propicio la ocasión para renovarle las seguridades de mi mayor consideración y estima personal. Cordialmente, Susana Villarán, alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es todo, señor alcalde. Muy bien. Entonces, si hay algún informe que algún miembro de la mesa quiera realizar, vamos a ir en orden. Entonces, vamos a comenzar por las damas primero. Le cedemos el uso de la palabra a la señora Franca Rey. Seguimos con el señor Molina y terminamos con el teniente alcalde. Gracias, señor alcalde. Quería compartir con los vecinos y con la comunidad en general a través de usted que en este momento en el distrito se está llevando a cabo el primer festival latinoamericano de arte en la calle que se ha denominado Latir Latino. Es un encuentro de artistas muralistas que vienen a visitarnos de diferentes partes de Latinoamérica para enseñarnos este arte diferente y moderno. han venido, mejor dicho, de Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico y también hay peruanos. Esta es una iniciativa de la Municipalidad de Miraflores con un par de artistas peruanos que se hacen llamar Entes y Pésimo. Entes y Pésimo ya habían participado en este tipo de pinturas murales en Miami, en Buenos Aires y tuvieron la iniciativa de contactarse con nosotros para traerlo al distrito. Ya se puede ver en diferentes partes de Miraflores, están en el parque central, hay también en la esquina de Benavides con Larco, de Benavides con Porta, en algunos lugares de la Avenida del Ejército, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Entonces, yo los invito a dar una vuelta, ver este arte nuevo, diferente, que tenemos la suerte de encontrar en varias esquinas de nuestro distrito y de visitar para mayor información la página web de este grupo, que es latirlatinoperu.com. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias. Inclusive en la página web pueden encontrar ahí una noticia que dice arte urbano en Miraflores. Es muy interesante. Yo quiero agradecer a nuestra gerenta de cultura, Clemencia Ferreiros, por el gran trabajo en ese sentido. Y hay 18 muros que se están interviniendo, hay zonas muy emblemáticas del distrito, como por ejemplo el propio Estadio Manuel Bonilla. Va a haber un colectivo que va a generar toda una intervención en los muros del Estadio Manuel Bonilla. Pero algo que me ha parecido muy interesante y es que es digno también de ser visto cuando esté terminado, no sé si ya lo terminaron, es que desde la zona del Arcomar, desde el Malecón, mirando hacia una de las losas deportivas, esta losa deportiva también va a ser intervenida desde esta perspectiva artística y va a quedar una suerte de cuadro que uno va a poder ver desde el Malecón muy bonito y muy interesante. Sin ir muy lejos, aquí no más, en la Avenida Benavides, en el Gold's Gym, esta institución ha prestado una pared y se ha hecho una pintura muy buena. De verdad que vale la pena, es un gran trabajo. Y esto nos muestra algo que es muy importante, cuando estas expresiones culturales que en origen han estado en la calle, tienen espacios adecuados, estos espacios adecuados terminan captando de una manera muy especial este tipo de arte que es muy bueno. Gracias por el informe, creo que es muy positivo. Y de ahí seguimos con la ronda de informes, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Hablando de la página web, quiero informar que el día de viernes 2 de mayo ingresé a dicha página y me di con la sorpresa que la Gerencia de Gestión Empresarial y Educación estaba convocando a dos profesionales, un abogado y un bachiller, señalando como inicio el servicio el mes de marzo. Pero todos conocemos, todos los regidores del Pleno del Consejo, que esta gerencia no existe y me averigüe, señor alcalde, quién era en ese momento el gerente de Educación, siendo el señor Mario Roncal Solesi. Y para saber sus referencias, a quien no conozco, ingresé a la página Google y donde ahí aprecié que el señor Roncal precisa su experiencia actual como gerente de Gestión Empresarial de Gestión y Educación en la Municipalidad de Miraflores. Lo grave, señor alcalde, es que en la Municipalidad de Miraflores no se han aprobado la modificación de la estructura orgánica de la municipalidad, ni tampoco el reglamento de organización y funciones cuya competencia es del órgano representativo del distrito, es decir, el consejo distrital. Así está regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que la letra dice, corresponde al consejo municipal, inciso 3, aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. Asimismo, estas modificaciones, señor alcalde, tampoco han sido aprobadas por las respectivas comisiones de regidores para su creación y aprobación. Entonces, ¿qué significado se le puede dar a estos actos? Solo uno, señor alcalde, que el consejo distrital de sus regidores, que representamos a la comunidad, estamos de adorno porque se crean gerencias sin antes ir a ser aprobadas conforme a los procedimientos legales. Por ello, señor alcalde, y es mi obligación fiscalizadora como regidor, para la cual hemos sido elegidos, ahora de conocimiento del pleno para que se conforme una comisión que pueda investigar qué es lo que está pasando en la municipalidad en este tema. Este es todo, señor alcalde. Gracias. Una comisión para investigar, ¿qué cosa, señor Molina? Todavía no me queda claro lo que usted está buscando. Sí, para investigar la aparición de la Gerencia de Gestión de Empresariales de Educación en la página web convocando profesionales sin haber sido aprobados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente averiguar qué es lo que ha pasado, por qué se crea antes ser aprobada la Gerencia de Empresariales de Educación. Ese es todo, señor alcalde. Yo le voy a agradecer para... honestamente no lo entiendo todavía, pero le voy a agradecer en aras a que su pedido pueda ser correctamente tramitado, que lo plantee por escrito con la debida motivación. Muchísimas gracias, señor teniente alcalde, su informe. Gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve en presentar un resumen de la visita que se realizó la semana pasada a la ciudad de Curitiba, tanto el gerente municipal como el que habla. Era un programa organizado por el Instituto Onward, que casualmente cumple ya 10 años de su creación y dentro de las actividades que organizan anualmente, se presentó esta oportunidad, una misión técnica internacional de capacitación en la ciudad de Curitiba, los días 27, 28 y 29 de febrero, es decir, la semana pasada. Este ha sido un evento con la participación de... vemos aquí 12 países, alrededor de 48 representantes de estos países, podemos ver países latinoamericanos y un invitado de África, de habla portuguesa, tres representantes de la República de Angola. Adicionalmente, bueno, podemos ver los otros países que asistieron al evento. En este evento podría dividirlo en dos partes. Una parte son las visitas que se han realizado a los diferentes puntos de la ciudad, la explicación de por qué esta ciudad destaca en, fundamentalmente, en desarrollo urbano, en tratamiento de residuos sólidos, en aprovechamiento de espacios públicos y en un eficiente sistema de transporte público masivo. Bueno, hemos recorrido diferentes puntos, lugares con... donde se destaca, digamos, la audacia arquitectónica, como es este museo. Hemos sido invitados también a participar en el Parlamento de Paraná, que se da en la ciudad de Curitiba, por ser capital. Hemos visitado un centro de reciclaje muy interesante, el cual ha sido el inspirador del programa Basura que no es basura, acá en Miraflores. Ellos tienen el mismo programa con algunas ventajas adicionales, como la asociación de recicladores para tener un ordenamiento mayor en la ciudad. Los recicladores están ahora asociados, son un ente independiente. Ellos recogen las bolsas que los vecinos colocan ya con el material debidamente reciclado en sus hogares y los llevan a estos centros donde se ejecuta la separación y el reciclaje propiamente dicho y la venta a los distintos empresas o usuarios interesados en comprar productos reciclados. Y ellos con este sistema tienen un ingreso, tienen una actividad económica y dejan de ser llamadas informales. Algunas otras visitas interesantes, el teatro que le llaman la Ópera de Alambre, que es construido totalmente con material sobrante de obras, como son estos tubos de acero, con el cual se ha construido un teatro para 1.600 personas en pleno bosque, con lugar para personas discapacitadas, un espacio acústico también que ha permitido realizar conciertos con diferentes artistas nacionales, Brasil e internacionales también. Hay una placa al lado donde se destaca la visita de Mario Vargas Llosa a este recinto. Otras partes interesantes de la visita es el sistema de transporte público masivo. Realmente el eje de la ciudad es justamente la línea de lo que acá llamaríamos un metropolitano, pero con capacidades bastante mayores a las que tenemos acá, buses de tres cuerpos, donde la capacidad en cada bus es de más de 300 personas. Es decir, han reforzado mucho el transporte masivo y lo que han conseguido con ello es aminorar el tránsito vehicular de particulares y hace muy fluida la ciudad. Estos sistemas, el tubo que se ve acá son los paraderos en los cuales las personas que están esperando el bus utilizan este espacio para estar protegidos mientras esperan el bus. Otro espacio interesante es este edificio donde se concentran todas las oficinas, donde los ciudadanos pueden hacer diversos trámites, lo que correspondería acá a una oficina donde pueden sacar su DNI, sus partidas, sus brevetes, sacar estos documentos tipo formularios para la SUNAT, en fin. Todo concentrado en los puntos periféricos de la ciudad. Otro aspecto interesante de esta ciudad que hemos visitado es el aprovechamiento de los espacios públicos para convertirlos en parques. Ellos han utilizado un sistema muy interesante, han convertido viejas canteras que ya estaban en desuso en grandes parques, que no solamente le da área verde a la ciudad, ellos tienen un indicador muy interesante de área verde en metros cuadrados por habitante, de más de 50 metros cuadrados por habitante. Realmente digno de destacar cómo han convertido terrenos sin uso en parques que solamente crean un beneficio para la ciudad. Este es un jardín botánico muy interesante y los parques que he mencionado. La segunda parte consistiría en las charlas que hemos recibido de diferentes autoridades y funcionarios de la Municipalidad del Gobierno de Curitiba. La primera ha sido una charla expuesta por el ingeniero Casio Taniguchi, realmente uno de los promotores del desarrollo urbano de Curitiba. Podemos ver, acá se ve en pequeño, pero podemos ver cómo hace 40 años ellos ya habían visualizado que el desarrollo de la ciudad tenía que estar basado en transporte público y en esa época ya habían abierto ejes previendo el futuro. Y estos ejes que previeron hace 40 años sirven hoy para que toda la ciudad se movilice en estos grandes buses, como podemos ver acá. El espacio abierto es bastante amplio y eso es lo que permite que alrededor de la ciudad no se vea el tráfico que podemos ver acá, sino que se concentra la gente en utilizar transporte público. También hemos recibido charlas de parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Secretaría es lo que acá equivaldría a la Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Educación, Gerencia de Salud. Todo este material lo tenemos para un informe más detallado que les haré llegar. Nos dieron la oportunidad de hacer una presentación sobre Miraflores como ciudad digital. Dentro de todos los presentes, Miraflores es una ciudad que ya tiene de alguna manera algo que transmitir también y que aportar en este tipo de reuniones. Hemos hecho un repaso de todos los beneficios que tenemos por ser una ciudad digital en temas en seguridad, en trámites, etc. También hemos recibido una charla muy interesante, de la cual creo que podemos sacar un tremendo provecho. El señor Juan Ramón Soto, Coordinador de Educación para el Tránsito del Gobierno de Paraná. Él es un peruano brasileño que trabaja hace ya 20 años allá y que apuesta por la educación en el tránsito. Él está incluyendo dentro de la currícula escolar el tema de educación vial e inclusive incorpora a los padres de familia en estos programas para que ellos sigan estas charlas de educación vial. Con ello están atacando, por un lado, la infraestructura, como hemos visto en las láminas anteriores, pero por otro lado también cambiar la mentalidad del conductor o del peatón y educarlo en temas de educación, de temas viales. Bueno, otras charlas que también han habido. Este es un folleto de cómo ellos no solamente promueven la educación a nivel Brasil, sino estas empresas que dan educación para los niños en temas de cultura vial salen fuera del país y podríamos en algún momento considerar o evaluar, traerlos para que nos ayuden a mejorar en ese aspecto. Bueno, Brasil va a ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Estuvo con nosotros el Secretario Especial de Estado para Asuntos del Mundial de Fútbol. Nos ha explicado todos los cambios que necesita la ciudad y la preparación intensa, no solamente en temas de estadios, sino toda la ciudad tiene que prepararse para recibir estas grandes cantidades de personas que van a llegar. Es muy interesante ver cómo una ciudad se prepara para un evento de esa naturaleza. Eso sería un resumen, señor alcalde. Yo me comprometo a entregarle un reporte detallado en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Sin duda creo que este es un tema de muchísima importancia y de gran aprovechamiento para las personas que han podido participar de esta actividad. Si no hay otro informe en mesa, vamos a proceder a seguir con el curso de nuestra sesión. Señora Secretaria General, siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamenta los elementos de publicidad exterior en el distrito de Miraflores. Bien, veo que esto viene con un trabajo previo hecho ya por las comisiones, pero sin perjuicio de ellos, si hay algún miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra, por favor, regidor Olavide. Gracias, señor alcalde. El objetivo de esta ordenanza es que se requiere una actualización de la normativa vigente, acorde con los criterios técnicos de la ordenanza 342 y 248, mediante las cuales se elevaron los parámetros constructivos y estándares de calidad de los negocios, bajo la perspectiva de mantener el carácter residencial del distrito en armonía con el desarrollo económico local. Asimismo, la propuesta normativa recoge algunos lineamientos sobre publicidad exterior que emite el Indecopy, en cuanto al cambio de leyenda o mensaje publicitario. En este sentido, lo que se busca es compatibilizar el desarrollo de la actividad publicitaria con el interés público que los gobiernos locales deben tutelar, constituido por la protección del medio ambiente dentro de sus jurisdicciones y mantener un adecuado entorno arquitectónico y urbano, toda vez que sin el debido control y parámetros idóneos, la colocación de elementos publicitarios puede causar impacto visual y contaminación luminosa. Las principales innovaciones son, de acuerdo a los lineamientos contemplados en la resolución 148 del Indecopy, se omite en la normatividad propuesta la regulación en cuanto a su modificación o reemplazo en el sentido del mensaje publicitario, el mismo que solo deberá ser comunicado a la municipalidad como un cambio de leyenda, siempre y cuando permanezcan las mismas condiciones en que fue autorizado el elemento de publicidad exterior relativas a medidas, tipo de ubicación, material, el color, la imagen, estructuras que soportan el mensaje. Otro punto es, se van a regular los anuncios o avisos publicitarios tipo corona, como aquellos que están ubicados en el remate de los últimos pisos de una edificación sin rebasar lógicamente los límites del plano de fachada por cualquiera de sus lados y que requieren una estructura especial que se sostiene en más de dos puntos de apoyo, pudiendo ser de tipo simple, luminoso o iluminado. Otro punto es, las estructuras de soporte, los elementos de publicidad exterior tipo panel monumental, requerirán, previa a su autorización, la evaluación y aprobación de un delegado ad hoc de estructuras e instalaciones eléctricas previo pago del derecho correspondiente. Aquí quiero notar de que la municipalidad no va a aprobar más paneles monumentales, sino simplemente se va a legislar sobre los que ya están. Luego, los paneles de obra podían ubicarse en los terrenos sin construir o en los terrenos en proceso de construcción por el tiempo que durara la obra, debiendo sólo contar con resolución de hora vigente o anteproyecto aprobado. El nuevo proyecto contempla que en los terrenos en proceso de construcción, por el tiempo que dure la obra, sólo se aceptarán paneles detrás del cerco de la obra y anuncios sobre el mismo, aprobándose su instalación al inicio de los trabajos de demolición autorizados y anteproyecto de obra aprobado. En ningún caso, elementos de publicidad exterior en terrenos en proceso de construcción de tipo luminoso o iluminados. Para ello, también se va a requerir una previa evaluación y aprobación de su estructura por parte del delegado ad hoc de estructuras e instalaciones eléctricas previo pago de los derechos. Quiero también que tome nota que se está incorporando en esta ordenanza el tema del delegado ad hoc de estructuras e instalaciones para cualquiera de estos paneles. Antes no había un delegado ad hoc o no se requería la presencia de un delegado ad hoc. Luego, la normativa vigente permite las vallas publicitarias endosadas al cerco frontal en playas de estacionamiento ubicadas en zonificación comercial en terrenos con obras nuevas en construcción por el tiempo que dure la obra y en terrenos sin construir. El nuevo proyecto contempla la ubicación de estas vallas publicitarias adosadas al cerco frontal de las playas de estacionamiento que cuenten con licencia de funcionamiento y sean de uso público, terrenos con obras nuevas en construcción por el tiempo que dure la obra y terrenos sin construir pero todos ellos ubicados solo en zonificación de comercio metropolitano siempre que los predios se encuentren frente a vías con las siguientes características. La vía tiene que ser de doble sentido y que cuente con una verma central con un ancho mínimo de 5 metros cosa que casi no existe en el distrito. O sea que realmente estamos casi dejando de lado las vallas publicitarias y las pocas que se ubiquen se van a ubicar dentro de las zonas comerciales. Luego, para terminar, la ubicación de los elementos de publicidad exterior de una cara adosados a fachada eso sí no queda restringido sobre las zonas comerciales. Gracias. Muy agradecido, regidora. Patricia del Río han llamado de ATV a preguntar ¿cómo hace usted para dobletear ATV acá? ¿O es una homónima? Es una homónima. Regidor. Gracias, señor alcalde. En el proyecto de ordenanza presentado existen barreras burocráticas. En este proyecto se proponen restricciones en los contenidos y mensajes de las vallas. solo proceden los mensajes que fomentan los valores culturales y artísticos. Son exigencias, limitaciones y prohibiciones para la realización de actividades económicas que afectan y limitan el libre comercio. Por lo tanto, mi voto, señor alcalde, es de abstención. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Ingeniero Alarco. Gracias, señor alcalde. Estoy seguro que si nosotros le preguntamos a los vecinos residentes en este distrito si quieren una ciudad llena de avisos publicitarios, la respuesta va a ser negativa. Nadie quiere vivir en una ciudad llena de avisos publicitarios. Voy a permitir leer una definición interesante que es la que adicionalmente a los temas de seguridad motiva esta ordenanza. Es la definición que se da contaminación visual y es lo que motiva que ordenemos este tema. Contaminación visual se define como el fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos en la percepción visual por el abuso de ciertos elementos que alteran la estética o la imagen del paisaje urbano y que genera una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general el orden establecido en una ciudad. Es ello lo que queremos combatir. Yo creo que todo en orden y en la medida razonable se puede tolerar pero no lleguemos a tener una contaminación visual en Miraflores. Creo que esa es la motivación de esta ordenanza. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido a algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra. Bien, solamente una precisión a lo mencionado por el regidor Molina. Yo entiendo que esto ha sido absolutamente superado en comisión lo que usted ha mencionado. Había un proyecto que se discutía en origen que fue modificado y ese es el que se está votando el día de hoy. no vaya a ser que su apreciación sea una apreciación sobre algo que ya ha sido superado. ¿Tiene el proyecto último? ¿Lo ha revisado? Si usted dice eso mi voto es a favor. ¿Ok? Muchas gracias, señor Molina. Está en sala la subgerente de comercialización la doctora Milaro Sartea. Yo le pediría a ella que es la que ha manejado el día a día que nos haga la precisión de si esto ha sido superado. Por favor, doctora Artea. Efectivamente, señor alcalde, el primer proyecto original que se pasó a comisión de regidores fue discutido, entrada a debate por las comisiones, fue modificado el artículo de la comisión de regidor Molina. Ha sido modificado. Ok, muchas gracias. Perdón, siendo modificado mi voto es a favor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a proceder a votar. Aquellos regidores que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido aprobado esto por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenancia que apruebe el reglamento del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Al debate veo que esto viene con perdón, antes de darle el uso de la palabra a la regidora Chauca, veo que esto viene con dictámenes también favorables de bienestar y de la Comisión de Asuntos Legales. En principio, creo que hay una unanimidad en ese sentido, pero escuchamos el parecer de la regidora Chauca. Sí, buenos días, señor alcalde. dar constancia, dejar constancia para los vecinos que en primer lugar se tiene que con fecha 8 de marzo del 2004 se emitió la resolución de alcaldía número 167 por el cual se constituye la comisión encargada de implementar el Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, estableciendo en su artículo segundo que dicha comisión elabora su reglamento. Segundo, que de forma posterior con fecha 26 de enero del 2011 a través de la resolución de alcaldía 075 2011 ALC slash MM se designa a los nuevos integrantes de la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Asimismo, con fecha 28 de febrero del 2011 mediante resolución de alcaldía número 195 guión 2011 ALC slash MM se reconoce a las integrantes de la Junta Directiva de la Comisión en mención para el periodo marzo 2011 a marzo 2013. Tercero, estando en el artículo 1 del proyecto de ordenanza, pues en análisis expresa que el reglamento tiene como objeto regular establecer pautas generales y específicas para los procesos de convocatoria, inscripción, selección, calificación y otorgamiento de la medalla al mérito como mujer destacada miraflorina al entregarse por la Municipalidad de Miraflores actos realizados conjuntamente por la Junta Directiva y la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Esto, por lo tanto, teniendo que dentro de las funciones de los gobiernos locales se encuentra el planificar, promover el desarrollo social en su circunscripción, establecer canales de comunicación y participación de la sociedad civil y la cooperación entre vecinos y los programas sociales. Se recomienda, bueno, que nosotros el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es el día que se celebra, pero en nuestra municipalidad el día de hoy a las 11 de la mañana se va a condecorar a estas mujeres distinguidas. Gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario o alguna otra intervención? Si no la hay, antes de proceder a votar quiero aprovechar lo mencionado para reiterar que hoy a las 11 tenemos una ceremonia aquí, va a ser la premiación de un grupo de mujeres como hoy es tradicional en Miraflores que han sido seleccionadas para ser reconocidas. Aprovecho también la oportunidad para desde ya saludar a todas las damas de aquí del consejo y funcionarias que nos acompañan, así como personas que nos están viendo a través de la línea de Miratv para que tengan un muy buen día de la mujer. Centralmente el día de la mujer es el día de mañana pero nosotros tenemos una actividad perdón, el día 8 y tenemos algunas actividades que hemos considerado pertinente que podamos adelantar la ceremonia para el día de hoy. En consecuencia un feliz día para todas las mujeres mi mayor reconocimiento y el reconocimiento de la Municipalidad de Miraflores. Ahora sí procedamos a votar aquellos que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba las modificaciones efectuadas por la OMP al convenio marco de asistencia técnica y apoyo en materia electoral entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales adoptado por acuerdo de consejo número 005 guión 2012 guión MM de fecha 31 de enero del presente año al debate regidora Carmen Chauca por favor sí señor alcalde cabe resaltar que el formato inicial del convenio fue remitido por las oficinas de la OMP generando ahora las modificaciones que se están efectuando según el detalle decía cláusula sexta coordinación entre las partes ítem dos la OMP establece que la Oficina Regional de Coordinación de nombre Oficina Regional de Coordinación según ámbito de intervención tal y como figure en el cuadro anexo que acuerdo al artículo sesenta y seis del reglamento de organización y funciones de la OMP aprobado con la resolución de jefatura número cero treinta guión dos mil diez J es la OMP se encuentra bajo la supervisión de la sugerencia de operaciones electorales desconcentradas de la gerencia de organización electoral y coordinación regional es la encargada de realizar las actividades que resultan necesarias para la ejecución y cumplimiento del presente convenio debe de decir la OMP designa como como representante al gerente de información y educación electoral y en el ítem número tres la municipalidad distrital designa como su representante al señor Jacobo Ruiz Martínez debe decir la municipalidad distrital designa como su representante al gerente de participación vecinal luego en la cláusula séptima decía sobre financiamiento los gastos derivados de las actividades a que se obliga la OMP de conformidad con la cláusula quinta del presente convenio y los planes de trabajo aprobados serán los que correspondan a la utilización de los recursos humanos y bienes de la institución de acuerdo a su presupuesto cualquier otro gasto requerido para garantizar el cumplimiento del convenio y los planes de trabajo no contemplado en el presupuesto de la OMP estarán a cargo de la municipalidad distrital dice actualmente la cláusula séptima de financiamiento los gastos derivados de las actividades perdón me faltó decir siempre que exista disponibilidad presupuestal ahora sí dice los gastos derivados de las actividades a que se obliga la OMP de conformidad con la cláusula quinta del presente convenio y los planes de trabajo aprobados serán los que correspondan a la utilización de los recursos humanos y bienes de la institución de acuerdo a su presupuesto cualquier otro gasto requerido para garantizar el cumplimiento del convenio y de los planes de trabajo no contemplados en el presupuesto de la OMP estarán a cargo de la municipalidad distrital decía en la octava de la vigencia del convenio el presente convenio estará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá duración de dos años pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo actualmente dice el presente convenio estará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá duración hasta el término del actual periodo del gobierno municipal pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo gracias señor alcalde muy bien habiendo escuchado la explicación de los cambios vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación técnica internacional entre el programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD y la municipalidad de Miraflores al debate regió la chauca sí señor alcalde el presente convenio de cooperación técnica internacional entre el programa de las naciones unidas para el desarrollo y la municipalidad de Miraflores permitirá establecer un marco de cooperación y facilitar la colaboración de ambos sobre bases de no exclusividad en cuestiones de interés mutuo las esferas de actividades de cooperación involucran los siguientes aspectos diseño y ejecución de forma conjunta medidas y acciones que generen condiciones para el desarrollo de una ciudad segura y sostenible que implementa políticas de diseño gestión y planificación promoviendo los derechos y deberes de los ciudadanos con equidad e inclusión diseño y ejecución de forma conjunta programas y proyectos dirigidos a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad generando una cultura inclusiva que respete la diferencia con igualdad de oportunidades establecer y ejecutar líneas de trabajo conjuntas que permitan adoptar acciones para la prevención y reducción de riesgos de desastres garantizando la seguridad de los ciudadanos e involucrando su participación establecer y ejecutar un programa de voluntariado dirigido a fortalecer la labor de los programas municipales de atención prevención promoción y creación de y creación a los vecinos recreación a los vecinos miraflorinos de la ciudad ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? si no hay nadie más que lo quiera hacer vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor se van a levantar la mano en el señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto por favor Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio específico interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores para el cofinanciamiento y ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento de las zonas de acceso al distrito Límite Consurquillo, distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Sírvanse a levantar la mano a aquellos que estén a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la donación ofrecida por la empresa RIMAC Internacional S.A., entidad prestadora de salud, consistente en cuatro zonmáforos, precisándose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, según los documentos que en anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Regió la Chauca. Vuelvo a repetir, señor alcalde, que dejamos constancia para los vecinos que esto se ha trabajado en comisión durante toda la semana anterior. La donación de los cuatro semáforos por parte de la empresa RIMAC Internacional S.A., cuya valorización asciende a 50 mil 976 mil nuevos soles para ser ubicados en el distrito de Miraflores, así como la realización de dos campañas de concientización y despistaje gratuito de cáncer de piel para los vecinos del distrito. Estas se realizarán en las playas de Miraflores a realizarse oportunamente mediante el convenio respectivo. Servirán para el afianciamiento de las políticas ambientales de salud de la municipalidad, pues actualmente se vienen implementando programas y actividades ambientales a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad miraflorina, entre los cuales se encuentran aquellos destinados a promover la cultura de prevención y salud entre sus vecinos, contribuyendo de esta manera a la disminución de enfermedades no transmisibles. Los solmáforos también permitirán la sensibilización del vecino miraflorino respecto a los daños y consecuencias que puede generar en la piel exposición de los rayos ultravioletas, especialmente durante la temporada de verano, pues permitirán informar y prevenir a todos los que acudan a la playa sobre los cuidados que se deben tener para tomar sol sin mayores inconvenientes. ¿Terminó, regidora? ¿Sí? Perfecto. Vamos a proceder a votar entonces. Aquellos que estén a favor, si pueden se plantar la mano, se dan de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde, Carlos Eugenio Larco Probaño, por el periodo comprendido entre el 12 al 16 de marzo del presente año, por motivos laborales. Procederemos a votar la licencia pedida por el señor teniente alcalde, Carlos Eugenio Larco Probaño. Aquellos que estén a favor, si danse a levantar la mano, se dan de conformidad. Aprobado por unanimidad. El señor Carlos Eugenio Larco Probaño tiene la licencia. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los puntos que hemos aprobado. Aquellos que estén a favor, si danse a expresarlo levantando la mano, señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.